Música La mujer que tiene el cuerpo junto entre los ojos Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro Voy a decirlele a mi, voy a decirlelele a mi, voy a decirlelele a mi, voy a decirlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No sé si será guitarra, o si será viola, o si será viola. No sé si será guitarra, o si será viola, o si será viola. No sé si será viola, o si será viola, o si será viola. No sé si será viola, o si será viola. ¡Gracias por ver! 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 Gracias.